Cada vez Cada vez que la veo pasar Mi corazón se enloquece Y me empieza a palpitar Y se emociona No razona No lo puedo controlar Y se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así, así, así Bidibidibombón Bidibidibombón Bidibidibidibombón Bidibidibitibombón Cada vez Cada vez que la oigo hablar Me tiemblan hasta las piernas Y el corazón igual Y se emociona, ya no razona No me puedo controlar Y se emociona, ya no razona Y me empieza a cantar Me encanta así, así, así Bili, bili, bom, bom Bili, bili, bom, bom Bili, 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 bom, bom Bili, 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 bom, bom Bili, 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 bom, bom Bili, 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 bom, bom Bili, 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 bom, bom Bili, 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 bom, bom Bili, 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 bom, bom Bili, bili, bom, bom, bom Bili, 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 bom, bom